¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Lulucocina. Hoy quiero mostrarles esto, que se llama jarabe de sauco. Este jarabe está hecho de los frutos del sauco y ahora que se vienen los días fríos, está buenísimo tenerlo porque te alivia mucho el dolor de garganta, o cuando tenés catarro, o te empezás a sentir mal, o tenés fiebre, esto te ayuda un montón tomando un par de cucharadas. Además, otro punto bueno es que te puede durar dos o tres meses en la heladera, así que, bueno, quería mostrarles cómo se hace. Para preparar el jarabe de sauco vas a necesitar una taza de frutos de sauco, una cucharada de arrope de chañar, también lo podés reemplazar por algún endulzante u otra miel vegetal, una cucharada de jengibre en polvo, el jugo de medio limón, un frasco con tapa y una taza de agua. Primero vamos a poner los frutos en una olla a fuego fuerte y agregamos la taza de agua y vamos a esperar a que hierva. Cuando empiece a hervir vamos a bajar la temperatura al mínimo y hervimos los frutos unos 20 o 25 minutos. Pasado el tiempo colamos y lo dejamos enfriar. Una vez frío agregamos la cucharada de jengibre, el jugo de limón, la miel de chañar y listo. Espero que les haya gustado el video de hoy, a mi el jarabe de sauco realmente me sirve muchísimo y es muy fácil de prepararlo. No te olvides de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos y hasta el próximo miércoles.